Now lo que ves no es ficción, encesto con pasión. Es muy natural y les voy a explicar porque soy un Players Delight. Soy Kevin Garnett y mi dicho es what's up. Si me quieren parar y mi pase a orinar, no lo van a lograr. Inside, outside, ¿qué defensa intentas hoy? El drive or jump de un Timberwolf, no lo paras tú. Inside, outside.